Así es, Cuquita, viene una nueva semana de documental aquí a Montevideo. Estamos en este momento con Marta García, programadora de Doc Montevideo, que en esta oportunidad tiene un sistema híbrido. Así que, Marta, contanos cómo será esta nueva edición, dado que después de dos años de pandemia que fueron totalmente online. Bueno, sí, tal cual. Este año el Doc Montevideo, que es la 14ª edición, se celebra de forma híbrida. Entonces tenemos, por un lado, las actividades de formación y de mercado, que serán virtuales, y las exhibiciones, la semana del documental, serán presenciales. Y bueno, arrancamos acá el 22 de julio con el preestreno de la nueva película de Aldo Garay, Guitarra Blanca. Estamos en este momento en la Sala Citarrosa, que yo le comentaba a Marta, ¿hace cuánto no entraba a esta sala lo linda que está y lo valorada? O sea, lo hermosa que es para venir a ver estrenos. Tenemos cinco preestrenos uruguayos en esta edición de Doc Montevideo. ¿Es normal que haya tantos o es por esa sed, esa hambre que había pospandemia? Bueno, en 2019, que fue la última edición presencial, tuvimos seis preestrenos uruguayos. Y ese año fue realmente muy lindo, ¿no? Como que la energía que estaba en las salas era muy linda, muy fuerte. Y este año era un poco una idea de decir, bueno, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar en las salas con el cine. Entonces sí que buscamos que fuera a tratar como que fueran películas nacionales, pero la cuestión es que estaban las películas, ¿no? O sea, no hubo que buscar mucho. Había películas, son cinco preestrenos. Y, bueno, la verdad que es muy emocionante poder volver a eso, volver a la sala con las películas, con los equipos, con el público y que se vuelva a generar esa energía de sala. Que, bueno, que la virtualidad tiene otras condiciones, pero esa energía en la sala no está, ¿no? Tal cual. Y para toda la gente que se vio muy golpeada del rubro, que no pudo trabajar o que trabajó mucho menos, también que se le vuelvan a abrir las puertas para volver a presentar sus trabajos es muy bueno. ¿Qué tipo de grilla tenemos para esta edición? Bueno, tenemos, arrancamos el 22 de julio, acá, como decía, con el preestreno de Guitarra Blanca, última película de Aldo Garay. Seguimos el sábado, tenemos una película por día. Seguimos el sábado, acá también, con el preestreno de Nieves Florecida en Astros, nueva película de Sergio de León. Domingo y lunes tenemos dos películas internacionales, que serán en Cinemateca, Alice y Familia Nuclear. Y el martes nos vamos para el Teatro Solís, a la sala principal, para el preestreno de la película Ida Vitale, de María Rijaga, que es su ópera prima. Y el miércoles y jueves volvemos a la sala Cita Rosa con dos preestrenos, con ocho cuentos sobre mi hipoacusia de Charo Mato, que es una ópera prima también, una coproducción con Argentina. Y el jueves 28 terminamos la semana del documental con ese soplo, que es una ópera prima también, de Valentina Baraco. ¿Sigue vigente el género documental? ¿A la gente lo elige, lo sigue admirando así como antes? Bueno, yo creo que vigente, seguro. De hecho, quizás hoy lo documental está más vigente que la ficción, en el sentido de que a nivel de lenguaje es un espacio en el que está creándose más riesgo, más búsqueda, como que se está explorando más. En este momento, en salas comerciales hay varios documentales. En los últimos meses se estrenaron ocho, nueve documentales nacionales. De hecho, por ejemplo, ahora está Bosco, que sigue en salas, que superó las 11.000 espectadores, espectadoras. O sea, que realmente son películas. Y bueno, yo creo que sí, que en los últimos años quizás más como que el público lo busca también, ¿no? Como los documentales. Y bueno, apelamos a eso también, ¿no? Como a proponer ese encuentro entre el público y las películas documentales. Y poder venir a verlo a una sala así también tiene otro encanto. Además de las exhibiciones, comentabas vos que había una parte que era más híbrida. ¿Qué otras propuestas tiene la semana del documental? Bueno, la semana del documental, digamos que es como el espacio de exhibiciones, sucede exclusivamente de forma presencial. Pero la versión virtual online, ahí tenemos el seminario documental, que es un espacio de formación y de charlas, en las que, por ejemplo, va a estar Aldo Garay, que es el realizador que presenta la guitarra blanca, que va a estar presentando una charla sobre su proceso de trabajo y su experiencia, su filmografía. Y va a haber una retrospectiva también de su obra, que va a ser accesible de manera virtual. Y después tendemos el mercado, que es un espacio donde se presentan proyectos en diferentes etapas de producción, desarrollo, producción. Tienen reuniones con festivales, distribuidoras, posibles financiadoras. Y hay un espacio, el taller de escritura, que ya arrancó, tanto para series documentales como para largometrajes documentales. Y lo que hacen ahí son los proyectos que están en etapa de desarrollo, que hubo una convocatoria previa. Trabajan, como que ponen en crisis un poco los proyectos como para llegar a su mejor versión, digamos, como para resumirlo. Esos proyectos después serán presentados en el espacio de mercado y varios de esos proyectos, ojalá pasen a futuro por las salas. Como que, de hecho, varias de las películas que están presentándose hoy, bueno, las semanas que vienen, participaron también en los diferentes espacios. Entonces, de alguna manera, como que se cierra un círculo para las películas y para DocMontevideo también. Está buenísimo. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse, para conseguir su entrada, para anotarse en las charlas? Bueno, para el espacio online pueden entrar en la página docmontevideo.com o, bueno, las redes sociales también. Y ahí está clara como la información para acreditarse al seminario o al espacio virtual, digamos. Para las funciones presenciales, las entradas ya están a la venta en las boleterías de cada sala y, bueno, en las diferentes modalidades web también. Así que, bueno, pueden ya, como entrar en la página web y ahí van a encontrar la información. Buenísimo. Así que, entonces, queda la invitación hecha. ¿Cuándo empieza la exhibición? La primera será el 22 de julio, viernes, 20 horas, acá, en la sala Cita Rosa. Divino, divino. Divina sala, divina propuesta. Un placer que puedan volver a la presencialidad de cierta forma. Así que, lindo también formar parte de eso, que ya hemos venido a las otras ediciones que han sido también online. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias a ustedes y les esperamos acá. Seguimos con ustedes, amigos. Queda la invitación hecha. Divino, Cami. Gracias, beso grande.